La Casa de la Cultura se encuentra en total abandono. Un edificio que anteriormente era el eje de la cultura en la capital se ha convertido en un espacio que en su interior se encuentra lleno de basura, cubrebocas sucios y hasta latas de cerveza vacías. En un recorrido realizado por Meganoticias Colima se pudo observar el total descuido en el que se encuentran oficinas vacías con papeles desordenados, una de las esculturas de los perritos bailarines entre la basura y el tisne. Otra situación preocupante es la cantidad de material tirado como lámparas, luces especiales para eventos y tarimas encimadas, sin el cuidado adecuado. Este complejo cultural se rodea del edificio de talleres que luce desolado, el Teatro Alfonso Michel con sus puertas cerradas por su aparente remodelación que han dicho las autoridades culturales. El vagón sin cursos de verano, los baños cerrados y descuidados, las esculturas que se consideraban emblemáticas sin un mantenimiento adecuado, son un reflejo del estado en el que se encuentra la cultura en Colima, en el abandono. Carla Solorio, Meganoticias.